Música Bueno, proyecto Filma ya lleva tres ediciones. La primera edición fue Filma LGBTI en el año 2017. El año pasado hicimos Filma Mujer y este año estamos desarrollando Filma Afro en la modalidad de laboratorio en desarrollo de proyectos documentales. Nosotros hicimos una selección entre aproximadamente 40 proyectos que se presentaron y hemos elegido proyectos que son bien diversos, tanto en las temáticas que tratan como en las formas de abordaje de estas temáticas de diferentes países también. Experiencia única, uno viene con ideas de pronto a veces muy concretas y al pasar por este laboratorio genera reflexiones que son muy importantes para desarrollar el proyecto. Así que estoy muy contento con esto. Está siendo muy interesante, creo que hay un intercambio de lugares, de identidades, que está saliendo un debate muy interesante. Creo que los proyectos van a avanzar, cada uno a su ritmo, pero creo que está bien, estoy contenta de ver cómo sigue la cosa. Estar acá debatiendo con mis colegas cineastas es un privilegio poder afinar nuestra mirada, nuestro discurso, estar en 16 proyectos con temas afro, esto es muy importante. Me siento muy enriquecida y muy agradecida con esta oportunidad única en Latinoamérica. A mí me parece que es una experiencia buenísima para ellos, que les da una mirada diferente. La mayoría de la gente que viene acá y que fue becada por ANTV y Telepacífico, es empírica. Entonces, estos espacios les dan a ellos otras miradas, les enriquecen su trabajo. Es muy pertinente además, sin duda alguna, es fundamental que en Colombia se empiece a hablar también desde los grupos étnicos, como es el caso de Film Afro, que se cuenten las historias de los grupos étnicos, que se fortalezcan esos proyectos, que existan este tipo de espacios para que esos proyectos crezcan y vayan encontrando su camino para un desarrollo y ojalá una pronta realización audiovisual. En este momento, en términos del mercado audiovisual, lo que se están demandando son historias, pero no digamos como la frase de cajón que historia, no, hay que saberlas contar y que tener el ojo de productor ejecutivo para identificarlas, hay que tener en la mano el pulso para generar creativamente, conceptualmente, procesos atractivos, proyectos atractivos, pues que haya eventos como este, donde se le entregan más herramientas a los realizadores, para que puedan hacer proyectos que hallanen más rápido el camino hacia el éxito, pues bienvenidos sean. Creo que sí apostaría por estas nuevas miradas y narraciones, es decir, porque hay que pensar en miradas específicas sobre lo afro o por qué hay que apoyar a jóvenes cineastas latinoamericanos, es esencialmente porque están apostándole a construir una mirada que tal vez no se ha visto en nuestra cinematografía latinoamericana. Y por lo que hemos luchado desde que comenzamos este proyecto, es que podamos ofrecerle a estos realizadores un evento integral en el que no solamente desarrollen sus proyectos, trabajen la parte de escritura, sino que también tengan una interacción directa con el entorno afro que ofrece Cartagena. Por eso hemos realizado lo que son las actividades alternas, la muestra afrovisual, el concierto de músicas negras, el recital afropoético, el encuentro con la comunidad afrodescendiente de La Boquilla, tuvimos clases de baile, entre otras actividades alternas que se desarrollaron. El más afro pues está co-desarrollado entre Corturismo Funza y la Fundación Cine en las Aldeas. Contamos con el apoyo del programa Ibermedia, con el apoyo de ANTV. También tenemos como socios, desde el inicio del proyecto FILMA, al Centro de Formación de la Cooperación Española, acá en Cartagena de Indias. FILMA AFRO es posible gracias al apoyo de mucha gente que trabaja en sacar este proyecto adelante. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!